Vamos a preguntarle a alguien que realmente sabe del tema. Ya estamos en contacto con Carlos Gold, quien es el vicepresidente primero de Secha, que es la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Abriendo Mercados con Pablo Bolino. Mi nombre es José Luis Carut. Vamos a hacerle esta nota. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo mismo para nosotros. Carlos, la primera pregunta ya está puesta, está en el aire. ¿Se vienen más aumentos de combustibles? ¿Dan los números? Y hay indicios de que todavía existe un retroceso que podría significar aproximadamente un 10% que estaría faltando para un alineamiento con los precios de mercado a nivel internacional. Ese es un número fino que se hace en base a un análisis considerando la evolución que han tenido los distintos componentes del producto. Cuando hablo de componente, llámese barril de petróleo, biocombustible, el tipo de cambio, son todos elementos que coinciden en la determinación del precio final y que han ido variando en los últimos meses. Y la consecuencia es esto que hoy están mencionando ustedes en el preámbulo, que son los continuos incrementos. Carlos, usted cuando plantean esta información que la han estudiado dentro de la confederación, usted cuando la plantean al gobierno, ¿cuál es la respuesta del gobierno con respecto a este tema? Porque digo, usted también lo ven, el resto de los actores involucrados también lo ve, y estimo que el gobierno también o lo ve o ustedes se lo comentan. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a esto? En realidad nosotros no tenemos un diálogo con el gobierno respecto al tema de precios, porque el sector de las estaciones de servicio no es el que en definitiva determina el precio final del producto. Son las petroleras. Eso es algo privativo de las petroleras. Yo me he anticipado, Carlos, y te iba a preguntar si tenían diálogo primero, me olvidé. Disculpame, primero si tenían diálogo y después si podían hacer algo. La pregunta sería, ustedes en este incremento de combustibles realmente son los que más sufren, porque la gente deja de ir, y más con el efecto de la pandemia, cada vez es menos la cantidad de gente que está cargando combustible. ¿Cómo les cerraron los números? Y hay una retracción, sin duda. Generalmente en los días posteriores a los aumentos se siente, se siente la disminución de las ventas. Y como bien lo decía, hoy nosotros ya estamos en un techo de ventas que en el mes de enero fue aproximadamente un 20% por debajo de lo que fueron las ventas anteriores a la pandemia. Entonces, no deja de ser preocupante la realidad. Carlos, ¿y eso cómo repercute en la cadena del negocio en general? Digamos, ya sea con fuentes laborales, con inversiones a futuro del sector, con previsión con respecto a la certeza del futuro. ¿Cómo lo ven todo eso? Porque ustedes tienen esta relación que si vos un 20% menos que vendan, implica tomar decisiones con respecto a los recursos humanos por un lado, y por otro lado con respecto a las inversiones a futuro, o la expectativa del sector. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo están manejando? Sí, la verdad que es clave lo que acabas de preguntar, porque viene a ser como la vísera del negocio. Imagínate nosotros mirando la perspectiva con este volumen de ventas, que todavía estamos lejos de lo que puede ser la normalidad, y sin duda que frente a mayores costos, principalmente el salarial, y no muy buenas perspectivas respecto a que la demanda recupere ese segmento pendiente, se hace difícil determinar hacia el futuro una previsión o alguna proyección. Carlos, hay... Sí, disculpá. Sí, disculpame. No, 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 sí, sí. Te quería redondear de que el sector ha subsistido, principalmente el año pasado, echando mano a todas las herramientas que hubo de parte del gobierno, no solamente ATPs, sino también artículo 223 de la Ley de Constitución del Trabajo, pero prácticamente hoy ya se han terminado esas vías de escape, y es como que empezamos de cero, así que... Claro, si se te haga justo a consultar sobre esto, en función de todo esto que has planteado vos, de cómo ha afectado la crisis al sector, ¿cómo ha sido la reacción del gobierno al sector en general? Digo, un poco has comentado, pero han tenido un diálogo mayor, ¿cómo preven que las ayudas a futuro, o se están pensando en una ayuda que va a recibir el sector por parte del gobierno, en estos planteamientos, ¿cómo lo ven? ¿Cuál va a ser el rol del gobierno a futuro en esta situación que están planteando? No lo tenemos preciso. Sí, le puedo indicar que el año pasado el diálogo ha sido bueno, inicialmente nuestro sector no había quedado incluido allá por el mes de abril, dentro del programa ATP, y bueno, después sucesivas gestiones que se hicieron, lograron la inclusión dentro del campo, dentro del espectro, que se hizo acreedor a este beneficio. Hoy, te repito, no tenemos preciso qué va a pasar, no lo hemos hablado todavía, si bien hemos tenido algún contacto muy por encima, no hemos hablado con precisión todavía sobre qué tipo de ayuda específica puede haber al sector, porque lo que todos manejamos, y todos sabemos, es que a nivel general ya han cesado las ayudas, excepto para algunos sectores críticos. Exacto. El nuestro no es considerado crítico por el gobierno, entonces, por supuesto que esto nos acerde a, bueno, nos va a ceder un buarrón también en el camino. Eso es una cuestión de tiempo. No vamos a descartar la lucha. Está bien. Carlos, vos recién hablabas del tema salarial, ¿no? Y ahora se vienen las negociaciones paritarias de este año. ¿Qué está pidiendo el sector? ¿Qué es lo que está pidiendo el sindicato de los playeros? Nosotros negociamos paritarias desde el mes de abril. Nuestro año paritario es abril a marzo. O sea, acabamos de negociar el último trimestre de ahora de este año. Esa negociación fue en el mes de diciembre. Se ha atorgado un 14% aumento, que lo estamos pagando 7% en el año y ahora 7% más en febrero. O sea que hasta el mes de marzo ya tenemos cerrada la negociación. Seguramente los primeros días de abril o los últimos días de marzo ya tendremos que afrontar nuevamente lo que es el periodo que viene. Ajá. Teniendo en cuenta lo que es la inflación, pensamos que el periodo de aumento por parte del sector de los playeros va a ser superior al 20%, yo diría cerca de un 30%, ¿no? Y generalmente siempre se da una negociación justo porcentual, termina rondando el índice inflacionario. Ajá, 36%, sí. Así que no creo que sea más de un 30%. Está bien. ¿Y cuánto es el sueldo promedio de un trabajador en una estación de servicio? Con estos últimos incrementos que te acabo de mencionar, un sueldo conformado de un trabajador ahora ya en el mes de febrero y va a estar rondando los 60.000 pesos. ¿Eso es para las... Un ingresante. ¿Las que son de bandera blanca también o solo las oficiales? Sí, en eso no hay distinción. El convenio colectivo de trabajo... Que es para todos. ...se aplica la actividad y la actividad no reconoce banderas. Ajá, ¿y cuál...? Excepto algunas estaciones específicas que corresponden a otra gremio que tienen que ver más con el Automóvil Club. Ah, sí. Pero en lo que hace a las estaciones de servicio en general, todas se manejan por el mismo convenio colectivo. Ah, perfecto. Y con la baja en la actividad, ¿no? Con respecto a lo que fue el año pasado por la pandemia, que en realidad ustedes ya vienen denunciando una muy baja rentabilidad desde hace aproximadamente tres años. Con todo esto que viene ocurriendo de tres años y la gran caída del año pasado, con números que no son muy buenos para este año, ¿corren riesgo de cerrar muchas estaciones de servicio? ¿Aquellas que no pertenecen a las petroleras? Y siempre está latente ese riesgo. Yo creo que fue una gracia de Dios que durante el 2020 las bocas que se han cerrado fueron ínfimas. Ajá. Como te decía anteriormente, hoy el estacionero está haciendo una ingeniería para subsistir, echando mano a todo tipo de herramientas, inclusive difiriendo impuestos. Y esa es la espada de Amocles. ¿Qué va a pasar el día que nuevamente caigan las inspecciones y se encuentren con que hay muchas empresas que han diferido o han dejado de pagar impuestos? Sí, es una señal también eso, de cómo está el sector. Carlos, vos recién mencionabas esta idea de... Ahora charlamos en realidad con José hoy más temprano de que se estaba dando la reunión del Consejo Económico y Social que iban a sentar a los gremios, a las empresas y al Estado para hacer un acuerdo de precios. ¿Ustedes lo han convocado todavía? ¿O cómo viene esa reunión? ¿O si van a participar, digamos, también? No, no, no. Generalmente en esos acuerdos de precios y voy un poco a lo que dije también anteriormente, nosotros no participamos porque todo lo que tenga que ver con el precio de surtidor o el precio de cartel es una mesa a la cual asiste el gobierno y las compañías petroleras. Ah, perfecto. Para hacerlo más gráfico. Y por ahí la audiencia, para que entienda bien el rol del estacionero, para que la audiencia lo entienda. La estación de servicio, en aquellas que no son de ITF porque esas tienen una característica especial, manejan bajo un sistema de consignación, entonces es la propia compañía petrolera la que les regula el precio de una computadora. En el resto de la compañía, o sea, las que están en la modalidad de reventa y ahí incluyo todas las otras marcas, y nos enteramos de los aumentos prácticamente dos horas, tres horas antes. Cuando le baja la nafta en el boliche. No, no, ni siquiera eso. O sea, te lleva un correo electrónico que te dice, bueno, a partir de la cero hora o a partir de tal hora, el precio es el siguiente. Y ahí la estación tiene que salir a cambiar los sistemas y a cambiar los precios. Ajá. Esto es lo que sucede habitualmente, excepto en algunas oportunidades, como se sabe ahora que el 12 de marzo, el gobierno difirió el incremento de los impuestos. O sea, que el 12 de marzo vendría otro aumento más de combustibles por el tema del vencimiento de haber diferido los impuestos. Exacto. Ajá. ¿Qué va a suceder el 11 de marzo? Nosotros ya vamos a estar sabiendo que aumenta el otro día. Y la gente también. Sí. Y otro tema más. Pero bueno, eso es un punto especial. No sucede lo mismo siempre. Ajá. Y otro tema más, Carlos Borges. Hace un ratito nos decían que están un 10% abajo de lo que sería el precio real del combustible. Siempre y cuando el petróleo no siga subiendo y siempre y cuando el dólar acá en la Argentina tampoco siga subiendo. Si no, es imposible. Es poco probable. Es muy probable. Es muy probable porque los economistas, como es el caso de Pablo, que Pablo es economista, dicen que prevén que el dólar suba sobre mediados de febrero y que empiece con una escalada a partir de marzo. ¿Cómo se sostiene todo esto? Y la pregunta que te tengo que hacer yo es ¿por qué varía tanto el valor del combustible, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, zona AMBA, con precios totalmente distintos en otras ciudades del interior, la Provincia de Buenos Aires, y ni hablar del interior del país donde vemos precios que son disímiles 100%. ¿Por qué se da esto? Bueno, bueno, voy a tratar de contestarte. Por parte. Por parte. Como decía Jack, ¿no? Sí, general, pero está bien. Me vale la pena informar estas cosas. El petróleo, que hoy prácticamente casi está tocando los 58 dólares del Bren, o sea, eso viene aumentando. En las últimas semanas se ha vivido un proceso de aumento. Por supuesto que eso repercute directamente en el producto porque es el insumo básico. El tipo de cambio, las refinerías seguían por el tipo de cambio oficial. Y bien sabemos que el goteo inflacionario que está teniendo el tipo de cambio oficial es permanente. Sin darnos cuenta, se va actualizando entre un 3 y un 4% mes a mes. Sí. Con lo cual eso también incide directamente. Y por otro lado, hace dos semanas, dos o tres semanas, todos nos enteramos de la negociación que hizo la Secretaría de Energía con la Cámara de Biocombustibles, mediante la cual se actualizó el precio de los biocombustibles en etapas, con un incremento de un 60% en la primera parte. Ahora en febrero viene otro porcentual. Todo eso redunda en el incremento del precio final porque son todos componentes del producto. Sí, en un poquito, pero al fin y al cabo suma. Sí. Todo va para arriba. Lo que te quiero decir es que en la medida que estos componentes sigan subiendo su precio individualmente, es lógico que el precio del combustible, como elemento final, también va a subir. Y ahí es donde hoy me paro y te digo, en base a los números actuales no hay menos de un 10% de retraso. Es mucho. Es mucho. ¿Por qué? Y es hoy. ¿Y es hoy? ¿No hay 10 meses con un precio congelado? Ah, no, obvio. Es imposible. Entonces este sendero de recuperación de precios paulatino que estamos teniendo hoy también hace creer que hay subas desmesuradas y sin embargo no es así. Hay que llegar un poco hacia atrás. Carlos, te hace una consulta que me quedé cuando estuvimos charlando hoy con el tema de, como dijiste que había una baja, más o menos del 20%. ¿Esa baja se marcó más en el interior que en las ciudades más grandes o fue igualmente bajo? ¿De modo? ¿O había una particularidad? Es una baja general. Por supuesto que hay ahora zonas, las zonas turísticas en este momento no están teniendo baja. Es que hay algunos lugares puntuales donde no aplica este promedio. Este promedio, claro, claro. Pero sí, es en general. Perfecto. No sé, hoy me quedé con la segunda pregunta. Sí, el promedio de por qué la diferencia del valor del combustible de lo que es capital, con Urbano, provincia de Buenos Aires y ni hablar, como te decía hace un rato, en el interior del país, en otras provincias. Provincia petrolera que tenía que tener el precio del combustible más barato termina siendo más caro. ¿Por qué? Hay factores políticos y comerciales en esa decisión. Y esto es lo político porque todos sabemos que de la General Paz hacia adentro es donde más se mide el índice inflacionario. Y ese es el factor político por el cual el combustible en la ciudad de Buenos Aires históricamente siempre fue más barato porque si vos ahí te fijás entre una estación de servicio que por ahí está Núñez y otra que está en Vicente López ya hay diferencia. Sí, eso es cierto. Pero bueno, ese es un factor político que nosotros lo analizamos y lo vemos de lejos. Y después tenés el factor comercial. O sea, en los grandes centros de consumo la competencia hace o tiende a que también bajen los precios. Y sin duda que las grandes ciudades del país son donde se registran las mayores ventas y donde hay mayor competencia entre las distintas compañías. Y yéndose al interior del país, bueno, ahí tiene mucha incidencia el factor logístico. Por ejemplo, yo soy del NIA, yo estoy en Corrientes. Acá tenemos un flete doble porque tenemos, o sea, el combustible viene primero por barco, tiene un flete fluvial, llega hacia la planta de acopio y de ahí después tenés un flete terrestre desde la planta de acopio hacia los distintos puntos de venta en el interior de la provincia del NIA. O sea que eso no es lo mismo que ir a descargar un camión a 50 kilómetros de la refinería dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que termina pasando con todos los productos, ¿no? El flete encarece muchísimo el valor en sí de cada una de las materias primas de cada uno de los productos. Carlos, le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, al contrario. Espero que haya sido de utilidad, que tengan buenas tardes. Sí, sí, fue la nota, la nota realmente fue una nota muy rica. Nos quedamos preocupados, ¿no? Porque cuando arrancamos la nota, Carlos, le decíamos si va a venir más aumento. Y sí, indudablemente estamos 10% abajo y van a seguir los aumentos. Aunque suena antipático a la realidad hay que decirla y yo creo que lamentablemente es la realidad que nos toca vivir. Sí, si quiere el porcentaje de aumento es en una sola vez o en varias, en cuotas. En varias, en cuotas. Y siempre va a ser un 10, un 12, pero bueno. Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. No, al contrario. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, así charlábamos con Carlos Gómez.